Punto Caliente Aquí Punto Caliente Aguantar las... Ah, son dos en el... Son dos, son dos en el... Al Punto Caliente Otro, otro más, dos y mismo Buena Ay, la espalda, había un agacho ahí Allá Ah, salen los coches ¡Estoy recargando! Un horneante apareció, mano ¡Granieta! ¡Granieta lanzada! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuego! ¡Para la misión! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Arriba de suyo, Tommy! ¡Toma, Tommy! ¡Para la misión! ¡Para la misión! ¡Ya lo vi! ¡Toma, llego! ¡Uy! ¡Estoy matado aquí como los dioses! ¡Ya no tengo balas! ¡Ah, ya me hicieron bien! ¡Ah, y la espalda! ¡Vamos, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen ¡Vamos, siguen, nos siguen! ¡Ehhh! ¡Ah, si no le di! ¡Nenigo a patito! ¡Tienen! ¡Creo! ¡Vigan, acá al punto, muchachos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya estaba terminando de hacer largo! ¡Ah! ¡En la metan, en la metan! ¡En la metan, en la metan! ¡Por nada! ¡Por aquí! ¡Vamos, tirale adelante! ¡No! ¿Cómo se le ocurre que han vertido el 9? ¡Ah! ¡Está en el segundo piso! ¡Está en el segundo piso! ¡Ah, mal paré! ¡Me tiraron el tarro! ¡Aquí viene! ¡Mierda! 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 ¡Chito de puta! ¿Qué es esto que puede ser? ¡Mierda! ¡No se larga! ¡Mierda, al siguiente! ¡Mierda! ¡Cuh, por acá! ¡Me están andando la crilla! ¡Aah! ¡Por acá! ¡Arriba, segundo piso! ¡Por acá! ¡Estoy la espalda, Tomy! No hay nadie en la espalda Hay uno que se llama Nash Detectivos naturales Yo pensaba que lo decía por el rapper español Sí, 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 de pronto no van a estar conectados por ese lado Pero ya es su enemigo natural, papá A ver Ya estamos aquí en el siguiente ¡Sacaron a un Joker! ¿No es en serio? ¡What the fuck? ¡Uy, viene el Joker, me viene el Joker! ¡Sacaron a un Joker! ¡Hay de remunerar el área! ¡Voy a ir encargando! ¡Voy, invita el área! ¡Ah, marica! ¡Al Joker no trae! ¡Ahí está gonorrar con sus escobetas! Esa hay que pegarle termitas o lo que sea ¡Cambiando cargadores! ¡No somos hijos de puta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Había uno por área en el jefano! ¡Cambiando el próximo punto caliente! ¡Atentos! ¡Ay! De la mamá se pasa ¡Aaah! Estos perros No hay casi campeonato acá, ¿no? ¡Bastante! Ya mismo se muere, señor ¿Esa mierda qué es? Es el Joker, ¿no? ¡Venga! ¡Si mato no carga esa puta torreta, güey! ¡Venga! ¡Aaah! ¿Cuánto le pasa al papi? No, se tira al punto Personal enemigo en este lugar viene ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ese está uno en la ventana! ¡Viene! ¡Viene! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo pensé que estaba en la mierda Tomate pa' nada ¡Ve – Voy detrás tuyo! ¡Aah! Digo, no. Venganse a lo que le dejo el pato a la gana. ¡Quieren ganar! ¡Quieren ganar! ¡Quieren ganar! ¡No puede más el Johnny! No, pero si es de puta como mierda lo mata a uno con esa arma, mano. ¡No! 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 ¡Qué horroría! ¡Qué marica! Si no se están dando sopa y esto. ¡No, miren! ¡Están dando mal de la trilla, güey! ¡Ah, si, güey! ¿Con qué? Mi cámara con dos disparos sin el medio Casi no tengo munición Vamos al siguiente UAB retirado sin el abdomen Objetivo abatido Me quedé sin balos mío Presión aquí Estoy cargando Ah, este hijo de puta Ah, que... No me quedé Personal enemigo en el punto caliente Uy, se metieron al rancho ¡Al camino! ¡Nooo! UAB aliado en línea Ahí les va a hacer un... Luego les va a hacer un beat ¡Ah! ¡Ah! ¡Después de puta! ¡Están tirando cargadores! Sí, sí, vamos que no Alcanzándolo ya ¡Están cargando! ¡Hay gente en peligro! ¡Hay que depurar el área! ¡Estoy aquí! ¡Buen efecto sobre el objetivo! ¡Despidos dentro del perímetro! ¡Ay, qué c*** de puta! ¡Ay! Es的時候プettas ¡Siempre que me hago ahí no me... no me ubico bien! ¡N Libya! ¡A Volume aliado en posición! ¡Aaaa ja 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 la ja 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 ja! 3,2 estribe junto en piquete Ale, ale Uy, buenísimo, vas a estar ahí, escondido, con horreo Ah, atacó la cinta, murió, murió, murió No Uy, mierda Ah, carajo, murió, murió Al punto caliente Vamos al punto, vamos al punto Vamos al punto Es difícil Viene por la puertica Chiva No Personal enemigo en el punto Sí, sí, sí Johnny, por qué estás quieto Metas el punto No 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 solo son 11 puntos no me quedo sin palas ya llegué ya ha ganado buenisima buen trabajo buenisima de que puta mierde que no la respeta ni el estado casi le saco una nuqueada 20 veces no pudieron matarme 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 60 mandos de hijo de puta 60 aprenden a jugar aprenden a jugar ay mi puta 20 veces no pudieron matarme 50 veces no cabello 150 veces